Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Vamos a ver cómo el agua y las partículas reaccionan al sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sonoluminescencia es un fenómeno físico caracterizado por la emisión de luz en líquidos sometidos a ultrasonidos. Según la teoría más aceptada, el ultrasonido genera cavidades que colapsan rápidamente. En el colapso se generan temperaturas muy elevadas. En esas condiciones, los electrones se separan de los núcleos de los átomos y se genera un plasma. Este emitiría la luz observada. El sonido es un fenómeno físico que no puede existirse en un medio y a menudo se describe como una vibración que se propaga como una onda capaz de viajar a través de todas las formas de la materia, gases, líquidos, sólidos y plasmas. La simática es un término para los patrones de vibración que ocurren en la superficie de un objeto cuando es excitado por el sonido. La simática es el lenguaje de la frecuencia del sonido. Se basa en el principio de que cuando el sonido encuentra un medio, imprime un patrón invisible de energía acústica. Cuando el sonido se hace visible, mediante una serie de técnicas especiales, esto a menudo crea formas geométricas en movimiento. Precisamente esto es lo que sucede con las estrellas. Las estrellas y lo que nos han hecho llamar planetas son exactamente iguales. Además, no es correcto decir la palabra planeta, ya que significa errante. Es importante mencionar que el libro de los esenios dice que dentro de las estrellas hay agua y energía. Las estrellas no solo brillan, sino también producen música, lo que genera su movimiento. La Biblia dice que las estrellas alaban al Creador. Dios tiene su propia orquesta. Alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes. Salmos 148.3 Nuestros sentidos no alcanzan a percibir la hermosa adoración que rodea continuamente el trono de Dios. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Job 38.7 Él está rodeado por una sinfonía que es más grande que nuestros sentidos. Las estrellas cantan, al igual que el sol y la luna lo alaban. Tú, Yahweh, solo tú eres Dios. Tú creaste las estrellas, la tierra y todo lo que hay en ella. Hiciste los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe. Y las estrellas del cielo te adoran. Te invito a que te suscribas a mi canal y que veas mis otros videos. Gracias. Gracias. Gracias.